¡Aguala nale Tawanka! ¡Yolón nale Tawanka! ¡Dame que molica! ¡Me necesito y me aquí! El Partido Liberal Constitucionalista PLC en Acción felicita a las comunidades caribeñas de Tawira, Carata, Llano Norte y Sur del municipio de Puerto Cabeza por su celebración ancestral conocida como Kimpulanka o Huehuense Caribeño, que gracias al empuje liberal del general José Santos Zelaya, impulsó con la incorporación de la Mosquitia. El cierre del festival será en el barrio El Cocal, en Bigui, el 16 de febrero, donde estamos invitados y asistiremos. ¡Suscríbete al canal!